Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos a Centro de Noticias GoTV, estamos en la emisión meridiano de este lunes 8 de marzo de 2021 completamente en directo transmitiendo desde los estudios de GoTV en Tegucigalpa, por supuesto a su disposición nuestras redes sociales como arroba GoTV Honduras para que se conecte con nosotros y deje ahí sus comentarios y preguntas sobre las noticias que estamos a punto de presentarles, hoy vamos a ampliar sobre el caso Hermes y lo que implica para el periodismo hondureño, vamos a estar presentándole reacciones sobre este caso en el país y por supuesto junto a Daneida Valle y Evelyn Sosa esta tarde. Muy buenas tardes Andréa Hernández, gracias a todos ustedes por continuar viendo Centro de Noticias GoTV e informarse sobre todo lo que acontece en Honduras y en el mundo. Buenas tardes a Evelyn Sosa. Buenas tardes Andréa y Daneida y también buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en este momento, gracias por su fiel sintonía con Centro de Noticias GoTV, recordarles a todos ustedes que estamos transmitiendo en vivo en nuestra página de Facebook, usted nos encuentra como GoTV Honduras y desde ya comenzamos con información mostrándole los titulares. Centro de Noticias GoTV te trae a profundidad el caso Hermes, los hechos, sus implicaciones y sus consecuencias para todos los implicados, tanto a Secretaría de Estado como a los periodistas. Inicia juicio en contra de Giovanni Fuentes Ramírez, acusado por narcotráfico en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Le tenemos toda la cronología. El 9 de marzo comienza la distribución de las 23 mil 880 maletas electorales en todo el país. Grupos feministas marchan en Honduras exigiendo justicia en casos emblemáticos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Y a nivel internacional, marcha por el Día Internacional de la Mujer termina con destrozos en Guatemala. Y en las últimas horas se ha presentado por parte de Luis Javier Santos como titular de la Uferco, un nuevo caso de corrupción que zapicaría a periodistas hondureños y vamos a presentarle en ese momento en Centro de Noticias GoTV toda una versión, puntos de vista y todo un trabajo investigativo sobre este caso Hermes, la intersección entre el poder y el periodismo. Por supuesto, como Centro de Noticias GoTV y como El Valor de la Verdad le vamos a presentar reacciones de los diferentes puntos de vista sobre cómo debería manejarse el periodismo en Honduras con los problemas que enfrentamos como país. Comenzamos con la fuente del Ministerio Público, en este caso el abogado Luis Javier Santos. Escuchemos. Bueno, nosotros investigamos los casos y los presentamos cuando los tenemos investigados. Da la casualidad que sale en este momento. O sea, entonces es lo mismo que cuando salen involucrados políticos dentro de los casos. Eso quiere decir entonces que nosotros vamos a cruzarnos de brazos y no hacer nada en todos los dos años que dura la campaña política. Nosotros siempre continuamos trabajando porque se nos paga con dinero del Estado y ese dinero pues hay que ganárselo de alguna forma. cómodo seríamos si estuviéramos sentados detrás de un escritorio no haciendo nada y no sacando casos. Todos los casos que nosotros saquemos van a salir personas que de algún modo se incomodan por este tipo de acciones. Pero eso es lo que reflejan las investigaciones y lo único que hacemos es cumplir con el trabajo de manera seria y profesional. ¿Cuál es el núcleo de la investigación de este caso Hermes, abogado? Pues el núcleo es la existencia de una empresa de maletín creada exclusivamente para drenar fondos del Estado. Eso es lo más grave de esto, que una empresa que se crió para robar fondos del Estado. Son 133 millones que recibió esta empresa durante su existencia. Los 133 millones fueron desviados hacia otro rubro. 11 millones que ya están judicializados en el caso corrupción sobre ruedas. Y ahora 122 millones que implica el presente caso que se ha denominado Hermes. ¿Tienen que accionar ya las autoridades conforme a esta lista de periodistas que están involucrados en este caso, abogado? Bueno, hay una segunda fase sobre que se investiga quienes fueron beneficiados con estos fondos y que no son funcionarios. Recuerde que en este caso van 11 personas que tienen esa calidad de funcionarios. Entonces, en su momento también se va a tomar su decisión y se va a actuar conforme a la ley, va a ir respetando la Constitución y también los derechos de los que están siendo investigados. ¿Hay dueños de grandes cadenas de televisión, de radio, de prensa escrita, abogado? No puedo mencionarle ese dato porque, acuérdese, lo único que se ha hecho público es lo que está incluido en el requerimiento fiscal. En el requerimiento fiscal hay una serie de datos que en su momento va a ser público porque así deberían de ser los casos de corrupción en nuestro país y en todos lados del mundo. Debería hacerse público todo lo que sucedió, todos los detalles que sucedió atrás del desvío de estos 122 millones de dólares. Y este representante de los periodistas le hace una clara advertencia a Luis Javier Santos, fiscal de la UFESIC, y dice que puede ser demandado por periodistas que demuestren su inocencia después que dieron a conocer públicamente a estos 77 comunicadores que recibieron grandes cantidades de dinero por parte de varias secretarías de Estado. Para nosotros, como Asociación de Prensa Nureña, como periodistas, esta es una cortina de humo del fiscal Santos. Ahora, si él tiene las pruebas que las presente y las documente en las instancias legales respectivas, de no ser así, su servidor, si estuviera en la lista, yo demando a Luis Santos de la UFERCO porque me está dañando mi imagen. Pero allá cada quien de los colegas periodistas se siente afectado. Insisto, una cosa es la publicidad o la pauta publicitaria en legal forma y otra cosa es la inmoralidad. Sería ridículo un hombre que no tiene seriedad en este país y yo le pediría a Luis Santos si esto ocurriera, renuncie, señor, de su cargo, que es lo mejor porque le está haciendo daño a este gremio periodístico que lo único que hacemos es dar a conocer la noticia. Afortunadamente Honduras está, y el gremio periodístico, muy mal visibilizado. Es decir, estamos en una situación compleja de que somos los corruptos del área centroamericana. ¿Cómo es posible esto, que un fiscal serio, responsable, haya cometido estas acciones? Si no, prueba lo contrario. Mire, en las redes sociales que encuentra usted, los corruptos son los periodistas. Y ahora los corruptos de los hospitales móviles, de las mascarillas, ¿dónde están? Pareciera que esta es una agitación muy preparada como una cortina de humo para que se disuada la verdadera corrupción del país. Una cortina de humo ha dicho Carlos Ortiz, representante de la Asociación de Periodistas de Honduras. Vamos a escuchar ahora al portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, quien asegura que el requerimiento fiscal, en específico del caso Hermes, no incluye a periodistas, solamente a funcionarios de gobierno y que los periodistas nada más tendrán que brindar información como testigos, no como acusados de este caso. Bueno, ese caso fue presentado a la Corte Suprema de Justicia. Estamos esperando, de acuerdo a los tiempos que maneja el Poder Judicial, para poder continuar con el mismo por parte de la UFERCO. ¿Qué procedería en este caso ahora? No, ya se presentó el requerimiento fiscal, está siendo analizado por la Corte Suprema de Justicia y posteriormente ellos indicarán si se admite o no el caso, si hay suficientes pruebas por parte del Ministerio Público o no. ¿Cuántos implicados? Son 11 implicados. ¿Pero son cada presidencial? Exactamente. ¿Ya son los candidatos de los periodistas? Lo que pasa es que los periodistas están como testigos de este caso, no como investigados. Los que están investigados son las 11 personas que están básicamente en el requerimiento fiscal y que nosotros los pudimos plasmar en el boletín que dimos para tal efecto. Es que el juicio no ni siquiera ha empezado. Se ha presentado el requerimiento fiscal y, como le decía, es la Corte Suprema de Justicia quien ahora tiene que determinar si acepta o no este requerimiento fiscal, si considera que la carga probatoria es suficiente contra los 11 funcionarios o exfuncionarios y posteriormente se continúa con el procedimiento que establece la ley. ¿El Ministerio Público pidió orden de captura en contra? No lo sé, la verdad, porque eso va a determinar el juez que lleve el caso si en realidad es suficiente con los testimonios que ya dieron los periodistas en este caso o si requiere que lleguen nuevamente una vez que el juicio sea aceptado que vayan los testigos del mismo. Este caso ERME fue presentado por el Ministerio Público específicamente por la Unidad Fiscal contra la Corrupción hace unos días y íbamos a leer textualmente una relación de hechos de esa investigación que fue realizada en su mayoría por el titular de esta unidad contra la corrupción, Luis Javier Santos. Dice, al realizar una investigación exhaustiva se identificó que en el Servicio de Administración de Renta SAR la empresa Servicio e Inversión AID aparece con identificador tributario en nombre de José Adolfo Sierra Morales con RTN 0801-1966-02-4496 con inicio de actividades el 16 de junio del año 2013. Otras actividades de servicios personales con tamaño obligado tributario pequeño no aparece en la fecha de su registro según el sistema ETAX. Según el comparativo, en total de ingresos declarados para el año 2013 es de 5.337.858.50 para el año 2014, 36.483.000 para el año 2015, 55.814.000 y para el año 2016, 34.122.500 en el Sistema de Industria, Comercio y Servicios de la Gerencia de Atención del Ciudadano de la Alcaldía Municipal del Distrito Central se identificó la empresa denominada Servicios e Inversiones AID con RTN 0801-1966-02-449 registrada a nombre del señor José Adolfo Sierra Morales con identificación 0801-1966-02-449 habiendo presentado su última declaración jurada el 21 de enero del 2016. Por lo tanto, no cuenta con un permiso de operación vigente. Actualmente se encuentra activo en el sistema ICS por su parte, el Sistema de Bienes Inmuebles registra tres claves catastrales en nombre del señor José Adolfo Sierra Morales según varios detalles y la dan a conocer también con un avalúo castral de 151.521.023 todas ubicadas en la aldea Loarque asimismo se encontró registro de una sucursal de la empresa Servicios e Inversiones AID que inició operaciones el 23 de octubre del año 2013 con clave catastral 12039-022 con domicilio en el barrio La Granja también en el Instituto Hondureño de Seguridad Social el señor José Adolfo Sierra Morales con número de identidad 0801-196-02-449 aparece registrado con domicilio en la colonia Alemania número 1 de Comayagüela en el municipio del Distrito Central también hay un número telefónico y únicamente en calidad de empleado con los siguientes patronos Unión Manufacturera de Calzado también medios de comunicación activos en Comayagüela y también dice medios de comunicación activos conexos Periódico El Libertador también dan su dirección del Periódico El Libertador Tres Casas Después de Novedades con un teléfono 22320051 también dan a conocer que no se encontró información de la empresa Servicios e Inversiones AID en relación con su inscripción todos esos detalles son parte de una investigación del Ministerio Público debido a que estas empresas son las llamadas empresas de maletín es decir que sólo sirven para poder justificar esos dineros que son sacados supuestamente de estas secretarías de gobierno y así poder mandarlos a cuentas personales privadas como pasó supuestamente en el caso también de los comunicadores sociales también en el caso del Ministerio Público dan a conocer que el 19 de marzo del 2014 Carol Vanessa Alvarado Izaguirre se presenta con José Adolfo Sierra Morales ante las oficinas principales de un banco para aperturar la cuenta de cheques número 1011000856 a nombre de José Adolfo Sierra Morales con el propósito de ahorrar ingresos provenientes de servicios de publicidad y material publicitario informativo de su promedio de ingresos mensuales que sería de unos 100.000 lempiras para su apertura se realizó un depósito de 8000 lempiras a firma de José Adolfo Morales y que fue la única firma registrada así que ellos dan una cronología de hechos Andrea desde que investigaron esta empresa propiedad de José Adolfo Sierra Morales que sería una empresa de maletín y cuando Carol Vanessa Alvarado Izaguirre quien trabajaba en ese tiempo en comunicaciones de casa presidencial se presentan todos ellos a aperturar una cuenta bancaria después sería la manera en cómo se sacó todo ese dinero y serían unos 100 millones de lempiras o más de 100 millones de lempiras los que supuestamente se habrían robado en todo el prejuicio que ha dado a conocer el Ministerio Público en el caso Hermes En el caso Hermes también se revela que en total serían unos 122 millones de lempiras los que se habrían utilizado para dirigir coimas hacia comunicadores sociales según el punto de vista de Luis Javier Santos como jefe de la UFERCO esta unidad investigativa contra la corrupción y por supuesto que nosotros estamos dando seguimiento a este emblemático caso del país en redes sociales nos preguntan sobre las noticias que llegarán desde New York Daniel Jerezano y Roger Bueso más adelante en Centro de Noticias GoTV les estaremos ampliando sobre el desarrollo de la primera audiencia de Giovanni Fuentes Ramírez en los Estados Unidos así que quédense con nosotros de momento les presentamos a Román Paz desde San Pedro Sula con Juan Mejía coordinador del Movimiento Amplio sobre este tema del caso Hermes ahora todo está en manos de los entes operadores de justicia adelante Román Paz Gracias en los estudios principales y es que me encuentro con el coordinador del Movimiento Amplio por la Identidad y Justicia y es que sin duda es importante consultarle a ustedes también referente a este caso Hermes donde involucra pues a varias personas ligadas a los medios de comunicación en estos actos de corrupción donde supuestamente se obtuvo dinero sin ninguna justificación bueno la noticia no agarra por sorpresa es algo que era un secreto a voces quizá las cantidades y ese tipo de detalles no se conocían muy a fondo pero que esa situación estaba sucediendo eso sí se veía y es definitivamente un acto de traición al pueblo en un momento tan difícil como nación y a la vez es un acto de deslealtad al gremio periodístico porque la idea tiende a generalizarse y entonces todos los periodistas son corruptos entonces es difícil entonces cómo levantar la dignidad la bandera de la dignidad en el gremio periodístico cómo reivindicarse y cómo cómo recuperar la confianza y la credibilidad en un pueblo que sufre mucho de corrupción de impunidad y de tantos otros males que nos han estado quejando durante esta última década cuál debería ser el actuar de los entes de justicia en estos momentos aplicar la justicia verdad el digamos que el turno está ahorita en manos del poder judicial verdad es el poder judicial quien quien tiene en este momento la potestad de exigir a estos periodistas digamos que que devuelvan esos dineros porque son del pueblo verdad salvo que se compruebe que algunos procedan de fondos privados de algún cartel o o de algún funcionario público pero si son fondos fondos del estado esos fondos deben ser deben ser devueltos al estado y a las personas que cayeron en este en este ilícito verdad sea el funcionario que corrompió y el periodista corrompido pues aplicarle todo el peso de la justicia verdad para demostrar que en Honduras podemos seguir creyendo verdad en el cuarto poder verdad que es el periodismo usted como el encargado del área de comunicación del movimiento amplio por la unidad de justicia porque será que se da a conocer esta lista de periodos que han pasado pero no de los últimos años bueno recordemos que el el abogado javier santos como encargado de uferco tiene tiene potestad verdad tiene se le proveyó de algún límite de margen de autonomía para poder trabajar este tipo de casos verdad pero también se le pusieron algunos límites verdad es lamentable que que no sea todo actualizado verdad porque eso eso está a la orden del día no y yo creo que eso es lo que lo que sigue verdad que la población que las organizaciones como el movimiento amplio y otro tipo de organizaciones exijan verdad y exijamos a las autoridades al mismo ministerio público al poder judicial verdad que que ejecute verdad lo que la ley manda en este campo y exigir un adesentamiento en el poder ejecutivo dejaría esto un mal sabor de boca a nivel nacional de la población hondureña el rubro del periodismo porque por unos pagan todo así como lo dijo usted en su respuesta es 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 digamos la primera tendencia no desde el sentido común de la población hondureña los periodistas son vendidos los periodistas son tarifados verdad y podemos dar fe en esas verdad hay hay periodistas que no lo son verdad hay profesionales que ejercen con la mayor altura de ética su profesión verdad pero también creo que además de lo que tiene que ser el poder judicial y el mismo ministerio público los colegios verdad de periodismo en honduras verdad sus tribunales de ética o comisiones de ética deben también actuar y demostrarle a la población hondureña verdad que no están dispuestos a permitir digamos la corrupción en el gremio periodístico en lo sucesivo Muchísimas gracias Mejía referente pues a esta situación este tema Hermes donde dejaría salpicado a muchos colegas a nivel nacional supuestamente que no tendrían como justificar la situación de cómo recibieron dinero por parte de las autoridades retorno con este informe estudios principales y ya vamos a hablar del inicio del juicio de Giovanni Fuentes esto en Nueva York pero primero le tenemos esta pregunta a usted ¿Creen que el caso Hermes genera una crisis de credibilidad en el periodismo hondureño? déjenos sus comentarios en las redes sociales porque incluso ya hay algunos comunicadores que públicamente han salido y han dado explicaciones al pueblo hondureño han escuchado déjenos sus comentarios sobre este tema y vamos a seguir escuchando opiniones también leyéndoles a ustedes en nuestras redes sociales en Facebook GoTV Honduras vamos a escuchar ahora que dice nuestra gente y hemos salido a preguntarle a diferentes ciudadanos en la capital hondureño hondureña que pasa con la confianza en el periodismo y vamos a ver que nos respondieron en el periodismo 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 porque imagínense si ellos están para decir la verdad y están ocultando o están alterando las cosas no estamos en nada creo que la mayoría de los periodistas que están ejerciendo ese ejerciendo el periodismo yo creo que lo hacen de manera responsable y no creo que vayan a recibir pues o sobornos cuando ellos están digamos como dice en primera línea y creo que realmente no no creo que hayan periodistas de esa magnitud de que estén recibiendo o como se está señalando verdad que son periodistas ya bien reconocidos y yo creo que no pues que se dejan vender porque imagínense de que ellos deberían de apoyar al pueblo hondureño no más bien causarle más daño más bien porque quien sufre uno es el pueblo no ellos no porque reciben dinero sucio sobornos en el lomo de uno si uno aguantando hambre ellos del dinero del pueblo ellos buscan el bolsillo de ellos de uno no cuando dicen eso que hay que la gente que no salga y ellos claro tienen el dinero en las manos pidiendo ahí que si uno habla del libro de otro ya están enojados sobornos y ahora hay tanta corrupción y tanta cuestión que a veces muchos periodistas se coluden con la corrupción y todo eso entonces que no empiece por ahí saque sus conclusiones y si como dice el dicho popular si el río suena es porque piedra lleva verdad creo que el periodismo ahorita no está diciendo la verdad pues realmente la falta de valores que estamos viviendo en esta nuestra sociedad lo egoísta que estamos siendo entre todos que solo estamos viendo pues el beneficio de uno mismo y no estamos viendo el colectivo en lo que si yo estoy aceptando pues dinero que debería de ir a otros lados como lo es la salud la educación pues la misma ética dice no lo acepto ¿no? y eso es lo que falta de que se está viendo pocos valores en el periodismo y estas han sido parte de las opiniones de la gente que hemos entrevistado en calle les hacemos nuevamente la pregunta consideran ustedes que el caso Hermes es una crisis de credibilidad en Honduras y estas han sido parte de las respuestas a esa pregunta vamos a presentarle ahora a Dina Mesa defensora de los derechos humanos muerte y violencia en el periodismo Dina Mesa dice que ha incrementado la violencia hacia algunos periodistas por la intolerancia de la gente con respecto a algunos temas en los contextos diferentes que pasa el país hay bastantes ataques a periodistas en estos momentos nos encontramos a las puertas del proceso electoral de las elecciones primarias y hemos recibido varias denuncias de amenazas y de seguimientos a periodistas principalmente periodistas independientes entonces se enfoca la de de las personas que no que son intolerantes a las críticas enfocan hacia los periodistas y los periodistas independientes son los más afectados pero hemos visto también entre líneas como los periodistas que están en las corporaciones mediáticas de medios corporativos también han expresado que han sido que han recibido algún tipo de presiones a veces no lo dicen directamente pero se lee entre líneas por ejemplo la vez pasada estaba monitoreando un medio de comunicación de una corporación y uno de los periodistas dijo bueno vamos a seguir denunciando que tienen mal manejo del covid aunque nos estén presionando y luego otro periodista de la misma corporación dijo que este gobierno no es para consensuar no se puede consensuar nada con él bueno y a mí me da miedo andar solo o sea dejó entrever que tiene amenazas también de acuerdo a lo que he conversado con gente atrás de estos medios me han comentado que sí que tienen muchas presiones ¿verdad? pero las presiones bastante directas son hacia los medios independientes aquellos que están colocando la información de lo que está pasando en el país con respecto al monitoreo que nosotros hacemos sobre amenazas a periodistas y también aquellos que han sido desplazados es bastante grave actualmente estamos llevando un caso muy delicado de un periodista con toda la familia que ha estado muy amenazado igualmente hay peticiones de otros periodistas que tienen amenazas entonces vemos que en los diferentes puntos del país porque nosotros estamos apoyando a redes de periodistas en la zona central en en francisco molazán en la zona occidental y en la zona norte y nos han expresado que tienen bastantes presiones en los días previos a las elecciones primarias desde 14 de marzo de este año y precisamente acá vamos a mostrar un video que es evidencia de que la violencia contra algunos comunicadores o reporteros ha aumentado eso en los últimos días este video tiene imágenes fuertes advertimos a quienes tienen menores en casa que se trata de una agresión con arma blanca específicamente machete hacia el reportero Carlos Posadas muy conocido en el pueblo hondureño el cubre la nota roja desde hace muchos años en nuestro país y esto ocurrió el viernes mientras se cubría el asesinato del abogado Melvin Bonilla un ciudadano empezó a insultar a Carlos Posadas y le atacó a matar a Andrea esto es un video que ha trascendido y nos han enviado también específicamente para comprobar esta situación del aumento de la violencia contra comunicadores sociales el reportero mejor conocido como Alcón 01 estuvo a punto de ser herido por este hombre que aparentemente le molestó la presencia del comunicador en la zona el agresor le lanzó un machetazo a Posadas quien grababa con su celular y el celular resultó dañado mientras que otros compañeros de los medios captaron el ataque de forma inmediata elementos de la policía nacional y militar del orden público intervinieron en la escena durando capturar al atacante quien fue puesto a la disposición de las autoridades pero según nos ha dicho Carlos Posadas él no puso ninguna denuncia en contra de este ciudadano así que estuvo libre después de las 24 horas que ya la policía nacional tiene estipulada para cualquier persona que se comporte de una manera violenta en plena calle Andrea vamos a escuchar ahora declaraciones de Carlos Posadas a centro de noticias Gote B precisamente porque le hemos consultado que fue lo que sucedió después del hecho y él nos ha dicho que no se presentó a realizar ninguna denuncia que esta persona supuestamente según él dicen andaba drogado y que le han ocurrido ataques en otras ocasiones también confirmaba que es porque el pueblo hondureño está enojado con los comunicadores sociales y podría ser tal vez por ese tema del caso Hermes pero él descarta también aparecer en esta lista de comunicadores que son 77 periodistas los que aparecen en esta lista y en este documento de requerimiento fiscal donde también se robarían más de 100 millones de lempiras años atrás provenientes de varias secretarías de estado del gobierno vamos a escuchar las declaraciones que ha otorgado a centro de noticias Gote B a Gote B en general Carlos Posadas como reportero de calle sobre este ataque que ha recibido y luego de la sensibilidad que puede existir por la crisis de credibilidad que se puede vivir en Honduras ahí en la colonia Alameda pero ya un grupo de un grupo de de comor entonces le dije háganme las tomas de apoyo ahí por mi entonces pues yo escucho que de la acera ahí en la cuestecita de la acera donde donde mataron al abogado está está este muchacho ahí sentado en una moto y entonces empieza a tirar así como indirectas a a a a a como insultarnos pues eh chimados vendidos algo así le escuché yo entonces mire de característica del halcón que no le deja en nadie va aunque se te da figura pública pero es que la gente le quiere montar encima a uno no no debe ser así entonces fíjense que eh pues aquel eh me dijo una palabra ahí eh para que yo haya reaccionado de la manera que le digo yo ponerme en la cámara y grabámelo a este le eh lo está grabando se viene saca un machete y le pega el primer machetazo a la a a a a a a para bueno nosotros no entonces después eh estábamos viendo la forma de cómo atacarlo pero ahí había mucha cámara mucha gente y todo eso porque nosotros le íbamos a dar el vuelto entonces como no se podía entonces le dijimos a los policías que que lo que había pasado entonces lo destruyeron estas son declaraciones de carlos posadas quien es reportero él dice que también estaba dispuesto a defenderse y ahora vamos a hablar con una persona que nos habla precisamente de la credibilidad del periodismo hondureño y de los ataques que han sufrido algunos comunicadores sociales no solamente es un ataque físico como el que recibió este reportero sino también muchos eh a través de las redes sociales son insultados y agredidos en los últimos días y agredidos en los últimos años tenemos a Giselle Dávila ella es abogada y conferencista en ética profesional y nos habla precisamente de la falta de ética que podrían tener estos periodistas estos comunicadores sociales que reciben coimas y que generan en la sociedad hondureña como respuesta buenas tardes gracias por atenderlos buenas tardes a a develar eh cuál es la actuación de alguien si todavía no ha comenzado un proceso judicial y ha llegado hasta la última instancia yo creo que ese es el punto de partida pero más allá de eso la realidad objetiva que vivimos como hondureños y es que vivimos en una sociedad carente de valores de virtudes en todos los ámbitos y y acá lo el único compromiso personal profesional es volver a a a sembrar esa semilla que nosotros necesitamos recordar y saber quiénes son los actores protagonistas en esta formación de valores eh y virtudes principios en los seres humanos y recordar aquello que en algún momento yo estoy segura que todos eh escuchamos y es que los padres tenemos ese rol un rol protagónico en la transformación de valor protagónico en la transformación de valores de virtudes y repito sea cual sea el escenario sea cual sea el ámbito eh donde nos desarrollamos como seres humanos honduras hoy más que nunca está necesitado de volver a socavar a desempolvar valores virtudes principios y quiénes somos los responsables en primera instancia los padres en la en en desarrollar valores y virtudes en los hijos en segundo lugar la escuela nosotros bien lo sabemos y en tercer lugar está toda la sociedad hondureña y ahí estamos todos nosotros entonces de qué manera funciona de qué manera vamos a evolucionar y vamos a lograr esa sociedad tan añorada tan utópica para muchos logrando logrando justamente llevar desde ese rol de sociedad valores y virtudes diferentes cambiar ese mensaje que está llegando a nuestros jóvenes a nuestros niños donde muchas veces con los actos que tenemos como adultos le transmitimos a nuevas generaciones que el más exitoso es esa persona que 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 sabe eh jugárselas tras bambalinas es el que sabe hacer trances bajo la mesa tenemos que cambiar esa idea ya si queremos tener una sociedad diferente Buenas tardes, es un gusto saludarla desde Centro de Noticias Goteve esta tarde. ¿Cree usted, bueno, hemos dirigido esta pregunta también a nuestros entrevistados, que Honduras atraviesa en este momento una crisis de credibilidad por estas debilidades que se muestran en el periodismo hondureño? ¿Me repite por favor su pregunta? ¿Cree que Honduras en este momento atraviesa por una crisis de credibilidad debido a estos señalamientos contra varios, no varios, 77 periodistas hondureños? Sin duda, ese es el gran reto que nosotros tenemos frente a nosotros mismos y frente al mundo, porque más allá de cómo el mundo nos vea, qué sociedad es la que nosotros estamos construyendo, estamos definitivamente para los ojos del mundo, pues hay muy poca credibilidad en todo sentido y como repetía yo al inicio de mi intervención, es que al final todos somos responsables, porque somos responsables tanto por acción algunos como por omisión otros, porque es que no hemos tenido realmente la sabiduría de poder actuar y saber que somos todos protagonistas en esta transformación social. Hoy lo vemos con un rubro, específicamente en un ámbito que es el periodismo. Sabemos que el periodista hondureño es admirado tremendamente por ese estudio constante que está realizando y bueno, habrá mucho que se habrá develado, pero repito, prima ante todo este derecho fundamental que tenemos todos los seres humanos, independientemente del rubro donde nos desempeñemos, y es que todos somos inocentes en tanto la autoridad competente no demuestre lo contrario. Pero hablando generalmente, la sociedad hondureña ha caído en una desvalorización frente a los ojos del mundo y es porque qué trabajo nosotros estamos haciendo en casa para realmente construir una sociedad sólida en valores, en virtudes, tener una cultura de legalidad en nuestro país. Ahora con las cosas que han sucedido, evidentemente estamos de cara en los ojos del mundo por estas actuaciones. Sin embargo, aún así, tenemos mucho trabajo, mucho compromiso hacia adelante, todos como hondureños. Agradecemos mucho a Giselle Dávila, ella es abogada y conferencista en ética profesional, quien ha dicho algo muy importante y que compartimos, los valores deben recuperarse en las familias hondureñas, somos responsables de criar a nuestros hijos y educar en una forma correcta, sobre todo en lo que a moral se refiere. Vamos ahora a escuchar declaraciones de Edgar Soriano, él es sociólogo e historiador y dice que el cuarto poder podría perder credibilidad en el pueblo hondureño y se refiere al gremio de los periodistas. La credibilidad que tiene el periodista frente a la población, porque la población a través del periodista emite criterios de entendimiento sobre su sociedad, sobre la política, sobre las formas que actúan las instituciones. Pero sin duda también aquí hay un elemento toral que hay que interpretar los dueños de los medios de comunicación, que generalmente son las élites del país y que por tanto tienen sumamente capacidad de tener influencia sobre las instituciones y sobre los poderes del Estado. Entonces yo creo que no es que va a quedar debilitado en términos de organización, en términos de presentación frente a la opinión pública del periodista, sino más bien el cómo la población asume al periodista, el cómo la población cree en el intermediario, que en este caso es el periodista. Entonces eso es lo que daña. De por sí honduras viene sufriendo en la última década un descrédito de las instituciones del Estado, la gente ha dejado de creer en los políticos, la gente ha dejado de creer en todo mundo y eso lamentablemente genera un ambiente en el imaginario colectivo de desesperanza, de temor, de no creer que va a haber un futuro mejor en el país y por eso vemos que la gente se va. Entonces yo creo que el papel del periodista es un papel muy importante. Yo creo que el gremio, los periodistas como tal deberían de asumir, más allá de los intereses que puede tener un dueño de un medio de comunicación, es el papel de esa figura, porque al final ¿a quién ve la persona? Ve al personaje, en este caso al sujeto que es el periodista o la periodista. Ve a la persona que se vuelve el intermediario, no está viendo quién es el dueño del medio, no está viendo qué intereses pueden haber detrás o qué negociaciones pueden haber detrás para manejar una pauta mediática. ¿Existe algún antecedente, algún hecho histórico que una presión social por periodistas, por medios de comunicación, haya marcado una relevancia en Honduras? Por supuesto, los medios de comunicación juegan papeles importantes, ¿verdad? Muchos periódicos, por ejemplo algunos periódicos, el papel que tuvieron en la época los militares, ¿verdad? Posiciones donde se clamaba la democracia, ¿verdad? O a principios de los años 80 cuando se clamaba que el país tuviera elecciones libres, ¿verdad? Y se dejara atrás la época de los militares. Entonces digamos que la prensa juega papeles, pero también hemos tenido una prensa que se ha alineado a hechos históricos, ¿verdad? Por ejemplo, prensa que se ha alineado a golpes de Estado, prensa que se ha alineado a intereses concretos en determinadas coyunturas de la vida republicana del país. Pero hemos tenido valientes periodistas, por ejemplo los precursores del periodismo en Honduras, un Froylan Turcio que defendió la soberanía nacional en 1924, en la década del 20. Entonces, sí hemos tenido grandes baluartes del periodismo, no se puede. Continuamos con más desde el Centro de Noticias, GoTV. Seguimos presentándole las reacciones de algunos ciudadanos sobre cómo puede mejorar el periodismo hondureño pensando futuro. Cuando presenten noticias o cualquier reporte que presenten estadísticas, no solo opiniones. Hacer todo en realidad lo que está pasando, decir todo lo que es a la realidad que estamos viviendo, como gobierno, más que todo. Bueno, el periodismo yo creo que está haciendo su trabajo en base a la realidad que se está viviendo. Y yo creo que, ¿qué más puedo mejorar? Si ellos realmente transmiten y dicen la verdad, cueste lo que cueste, pues siempre lo dicen. Pues que dejar de aceptar sobornos. Dinero sucio, pues, porque imagínense que eso no habla bien de ellos. Piensen en su pueblo. ¿Qué hace si uno dice algo en la tele? Le pagan la llamada, lo cuelgan o se burlan de uno y tal. Para mí eso no. Dejar a la gente que habla y se desahogue. Y pensar en el pueblo que se está muriendo de hambre. No, es que la confianza se recupera solo con la confianza que tiene usted mismo, pues. Si usted es una persona honrada, nadie lo va a andar tildando de nada, ¿verdad? Pues yo creo que eso, seguir luchando con los valores, valores y la ética periodística, las leyes del país para que se apliquen, ¿verdad? Ser más profesionales en el hecho de que poder decir la verdad y las cosas como son. Y no para generar problemas, sino para generar respuestas, para generar la solución. Agradecemos, como siempre, sus comentarios y sus opiniones. Nos vamos a una breve pausa comercial, pero antes les dejo muy importantes consejos, porque en Ceutec sabemos que tenés el talento y la energía para alcanzar tus sueños. Te invitamos a que conozcas la nueva carrera universitaria a nivel técnico en marketing digital, para que te convirtas en un profesional capaz de crear campañas ganadoras en el mundo digital. Matriculate ya. Para más información, llama al 3150-7995-CEUTEC. Nos vamos a la pausa comercial. En breve regresamos con más desde el Centro de Noticias GoTV. Quédense con nosotros porque regresamos con el análisis de la apertura del juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La información, pero igual, como mi respuesta original, creo que puede haber más análisis y más investigación profunda. Cuando el periodismo es de venta, ya no es periodismo, de verdad, es una opinión pagada. Entonces, para mí el periodismo de verdad es el periodismo que viene de hechos, no de dinero. A veces alteran las noticias y a veces no. No, que es muy mal, muy mal defraudan a la nación porque imagínense, si ellos están para decir la verdad y están ocultando o están alterando las cosas, no estamos en nada. Creo que la mayoría de los periodistas que están ejerciendo ese periodismo, yo creo que lo hacen de manera responsable y no creo que vayan a recibir sobornos cuando ellos están, digamos, como dice, en primera línea. Y creo que realmente no, 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 no creo que hayan periodistas de esa magnitud de que estén recibiendo o como se está señalando, verdad, que son periodistas ya bien reconocidos. Y yo creo que no. Pues que se dejan vender porque imagínense que ellos deberían de apoyar al pueblo hondureño, no, más bien, más bien, más bien, causarle más daño, más bien. Porque quien sufre uno es el pueblo, no ellos. No, porque reciben dinero sucio, sobornos, en el lomo de uno. Sí, uno aguantando hambre ellos del dinero del pueblo. Ellos buscan el bolsillo de ellos, de uno, ¿no? Cuando dicen eso que hay que la gente que nos salga y ellos, claro, tienen el dinero en las manos, fíjense, pidiendo ahí que si uno habla de libro y de otro ya están enojados, sobornos. Y ahora hay tanta corrupción y tanta cuestión que a veces muchos periodistas se coluden con la corrupción y todo eso. Entonces, bueno, empiece por ahí, saque sus conclusiones y si, como dice el dicho popular, si el río suena es porque piedra lleva, ¿verdad? Creo que el periodismo ahorita no está diciendo la verdad. Pues realmente la falta de valores que estamos viviendo en nuestra sociedad. Lo egoístas que estamos siendo entre todos, que solo estamos viendo el beneficio de uno mismo y no estamos viendo el colectivo. En lo que si yo estoy aceptando dinero que debería de ir a otros lados, como lo es la salud, la educación, pues la misma ética dice no lo acepto. Y eso es lo que falta, de que se están viendo pocos valores en el periodismo. Están cumpliendo su pensión, pero igual, como mi respuesta original, creo que puede haber más análisis y más investigación profunda. Cuando el periodismo es de venta, ya no es periodismo, de verdad, es una opinión pagada. Entonces, para mí el periodismo de verdad es el periodismo que viene de hechos, no de dinero. A veces alteran las noticias y a veces no, no, que es muy mal, muy mal defraudan a la nación, porque imagínense, si ellos están para decir la verdad y están ocultando o están alterando las cosas, no estamos en nada. Creo que la mayoría de los periodistas que están ejerciendo ese... Estamos de regreso con más desde el centro de noticias. Gracias, Gotev, Emisión Meridiano. Les vamos a conocer que este día ha dado inicio el juicio a Giovanni Fuentes Ramírez en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el extraditado hondureño. Hoy es el primer día de este juicio. Recordemos que en los Estados Unidos los procesos judiciales de este tipo pueden tomar hasta 10 días en desarrollarse. Hoy es el primer día, hoy se dará la selección del jurado y, por supuesto, se da la exposición de argumentos de apertura del juicio. Es decir, por qué las partes están llamadas en esa Corte del Distrito Sur de Nueva York. El martes 9 de marzo, es decir, mañana, se podrá comenzar con las audiencias en donde se podrán presentar las evidencias por cada una de las partes en esta audiencia. Se espera que este juicio se desarrolle de manera rápida, aún más que el de Juan Antonio Hernández Alvarado en los Estados Unidos. El de Tony Hernández duró aproximadamente una semana y se espera que este sea un poco más expedito. Se proyecta que dure unos 5 a 7 días en esa Corte del Distrito Sur de Nueva York. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos testigos van a ser presentados por Giovanni Fuentes Ramírez y su defensa que, dicho sea de paso, es defensa pública en los Estados Unidos. El próximo lunes se espera o se proyecta que se den los argumentos de clausura de este juicio de Giovanni Fuentes Ramírez. Y les recordamos los cargos por los que ha sido solicitado como extraditable en los Estados Unidos. Los cargos son conspiración para el tráfico de drogas, igual que otros extraditados por Honduras, uso de armas ilegales. Y sobre este tema también serán interrogados varios testigos. Y las agravantes serían utilizar armas de grueso calibre. Y por supuesto que para esto se presentarán los medios probatorios requeridos. También recordemos que combinados estos cargos, el de conspiración para el tráfico de drogas tiene una pena mínima de 10 años. Y los demás cargos por el uso de armas de grueso calibre o armas ilegales en los Estados Unidos. Y también para el trasiego de drogas, para conspirar para el tráfico de drogas, la pena mínima es de unos 30 años en el caso de Giovanni Fuentes Ramírez. Los cargos, como siempre lo mencionamos, se sustentan en pruebas. En este caso, medios probatorios tomados de las nubes de los teléfonos celulares de Giovanni Fuentes Ramírez y también de su hijo. Se ha mencionado que en este caso, en la última semana, un testigo protegido acaba de aparecer y se ha puesto en contacto con los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y también se menciona que le darían la admisión a ese testigo para poder declarar en estas audiencias que se desarrollarán a lo largo de esta semana. También se ha solicitado legalmente la intervención de los teléfonos y de la nube de iCloud, de los teléfonos iPhone, de Giovanni Fuentes Ramírez y de su hijo. Encontrando en ellos medios probatorios que se van a presentar en estas audiencias, incluyendo, según los especialistas, fotografías junto al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Y se debe analizar, según los expertos en el tema, si las fotografías fueron en un lugar público o en una reunión privada o cuál es el contexto de estas fotografías y por qué tomarían la decisión de aceptarlos como medios probatorios en esa Corte del Distrito Sur de Nueva York. Además de un cruce de correos, Daneida, que se menciona que también representaría una prueba para la defensa de Giovanni Fuentes Ramírez y también, según la Fiscalía y según las investigaciones que se están haciendo en los Estados Unidos, cruce de correos, fotografías, videos y otros medios. Y recordando que Giovanni Fuentes, Daneida, se declaró no culpable de conspirar para el trasiego de drogas en los Estados Unidos, así que ahora compete entonces a la Fiscalía hacer las investigaciones. Es correcto, Andrea. Recordemos, como usted decía, que se utilizarán imágenes fotográficas. Estas pruebas deben ser totalmente revisadas por la Fiscalía para ver qué tanta veracidad tienen, qué tan confiables son antes de presentarlas, porque ellos, claro, van con todo a ganar y a demostrar la culpabilidad en este caso de Giovanni Fuentes. Usted ya leyó los cargos por los que se le acusarán y también los testigos podrían ser el hermano de Giovanni y policías vinculados al caso de Fabio Lobo para determinar si en relación con Giovanni Fuentes y de Giovanni Fuentes con los cachiros, el colombiano Mariano Cárdenas Linares, alias Yuca, a quien supuestamente le compraban directamente cocaína. También la estructura criminal de alias Yuca fue desarticulada, pero traficaba cerca de dos toneladas y media mensuales hacia los Estados Unidos vinculados con cárteles venezolanos y también hondureños y con el cártel de los Z en México, sostuvo Pablo Ruiz, jefe de delitos especiales de la Policía Judicial de Colombia. Así que esos son los nombres que dan a conocer y que podrían ser claves como testigos en este juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez. Todavía no sabemos el número en específico de cuántos testigos van a rendir declaraciones durante este juicio del extraditado Giovanni Fuentes Ramírez en los Estados Unidos, pero figuran y salen a la luz pública estos nombres que podrían representar, digamos, algunos de esos testimonios en esa corte del Distrito Sur de Nueva York, que en este caso trasciende que el colombiano Mariano Cárdenas Linares, quien ya ha sido extraditado también por delitos de narcotráfico, alias Yuca, como fue conocido en Colombia, rendiría declaraciones porque supuestamente al desligarse del cártel de los Cachiros era él a quienes le compraban la droga estos presuntos narcotraficantes en los Estados Unidos. La estructura criminal de alias Yuca fue desarticulada en Colombia, pero se menciona que traficaba cerca de dos toneladas y media mensuales de cocaína hacia los Estados Unidos, apoyados por cárteles venezolanos, cárteles hondureños, según la policía venezolana y también la policía colombiana y también vinculados a los Z en México. Nosotros vamos a estar dando seguimiento toda esta semana a esta información. Recordamos que también Giovanni Fuentes está siendo defendido a través de abogados del gobierno de los Estados Unidos, Defensa Pública, y durante esta semana se darán todas estas audiencias. Básicamente la primera audiencia que es la que se desarrolla este día es de selección del jurado y presentar los argumentos para aperturar el juicio y ya a partir de mañana entonces comenzarían con la carga probatoria, a escuchar los testimonios de esos testigos precisamente y a determinar si o no entonces estaría vinculado a estos delitos de conspirar para el tráfico de drogas, uso de armas ilegales y sus agravantes por utilizar armas de grueso calibre. Por supuesto que a los testigos se les consultará por parte de los fiscales. Si ese hombre se le ha visto en portación de armas ilegales y también que rindan ese testimonio en los Estados Unidos. Nosotros durante toda la semana, repetimos, daremos seguimiento también apoyados por Pro Honduras Network, este portal de noticias que está con sede en los Estados Unidos y que ellos darán seguimiento a cada una de las audiencias y ellos presentarán también un resumen de lo que estas audiencias son en esa corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos, en donde se da seguimiento a varios hondureños vinculados al delito del narcotráfico, Dani. Y también que este juicio contra Giovanni Fuentes podría desencadenar otros procesos judiciales en contra de altos funcionarios hondureños que serían mencionados o también que podrían aparecer en imágenes fotográficas que serán utilizadas también como carga probatoria contra Giovanni Fuentes Ramírez. Vamos a escuchar el análisis de un experto en derecho en Honduras y precisamente es Fernando Banegas, quien entrevista a Marco Zelaya, un abogado penalista, porque no solamente son las acusaciones, sino la carga probatoria presentada por parte de estos fiscales que será clave en este juicio de Giovanni Fuentes. Adelante. Muchas gracias compañeros en Estudios Principales, televidentes a nivel nacional y mucha atención porque hoy en el inicio del juicio contra Giovanni Fuentes muchos nombres mencionados en torno antes del inicio de este juicio, asimismo muchos documentos, fotografías pueden ser incluidas, sin embargo aquí en el país en el momento de que llega a haber una solicitud por parte de Estados Unidos en torno a este juicio, ¿qué podría presentarse en Honduras? Abogado Marco Zelaya, me acompaña. Bueno, en primer lugar habría que esperar que se desarrolle el juicio en contra de este ciudadano hondureño que está siendo juzgado. Él goza de dos garantías universales, lo que es la presunción de inocencia y el debido proceso. El juez que está conociendo esta causa en primer lugar va a tener que determinar si estos elementos probatorios que usted refiere tienen grado de certeza o no y qué valor probatorio le va a dar en el proceso. En el caso de que él considere que cuentan con toda la credibilidad y se han obtenido de la forma correcta, lógicamente le va a dar un grado de certeza y un valor probatorio. Eso va a ser determinante en posibles solicitudes o en posibles aperturas de nuevas líneas de investigación o de fortalecer las que ya se encuentren abiertas allá en este caso que se está conociendo en el distrito sur del estado de Nueva York para el efecto de poder determinar si hay más involucrados en estos hechos que se están investigando por parte de la Fiscalía Especial que está conociendo este caso. Ahora, hay que tener algo bien claro. En Estados Unidos el juicio tiende a durar bastante. ¿Es porque el proceso de investigación es exhaustivo? Lo que pasa es que según la estadística que se maneja y la información que hemos obtenido y hemos leído a través de libros y de páginas oficiales de Estados Unidos, la efectividad de los casos que son llevados a juicio es de nueve, de diez casos, o sea que de diez casos que son presentados por las Fiscalías Especiales, nueve casos son ganados, o sea que tiene un grado de certeza casi de un 100%. Y en ese caso, pues como usted muy bien apunto, una vez que son judicializadas las causas, déjeme decirle que hoy ya prácticamente cuentan con todo el acervo probatorio para que juez o el jurado en este caso, porque se manejan de diferentes formas. Allá hay una audiencia preliminar en donde el fiscal tiene que acreditar de que hay causas probables para poder llevar a juicio a estas personas, a cualquier ciudadano, y en el caso de que él se niegue o solicite que se va a mantener como persona inocente, pues se le hace un juicio, se le nombra un jurado, y lógicamente después es juzgado, como hemos visto en otras situaciones que se han manejado por parte de la Fiscalía y de hondureños, unos que han aceptado algunos acuerdos, otros no, y se han sometido a juicio, y al final han sido declarados culpables y con grado de responsabilidad, y en espera de que sean sentenciados. Ahora, algo muy importante es que, de haber repercusiones contra personas en el país, tendría que esperarse el desarrollo final de este juicio. Claro, porque el que sea mencionado no quiere decir que son responsables, sino que simplemente son mencionados, y como le dije al inicio, va a tener que esperar para ver qué va a los probatorios, y que otros elementos probatorios pueden ser concatenados con esta prueba, porque no necesariamente una fotografía, un video, un audio, sino cómo fue obtenido, en qué momento, y en qué situación, porque pueden existir fotografías, pero pueden ser fotografías de otros momentos, otros hechos, y es ahí donde habría que esperar y determinar si hay algún grado de conexión entre un elemento de prueba con otro en los casos que se están investigando. Muchísimas gracias, el abogado Marcos Zelaya, con nosotros, hablando de este tema, del inicio del juicio contra Giovanni Fuentes en una corte en Estados Unidos. Con este contacto, y a esta hora, compañeros, regresamos con ustedes a los estudios. Y por supuesto que tenemos más opiniones en Honduras de este juicio que se desarrolla en los Estados Unidos contra Giovanni Fuentes Ramírez, por supuestamente conspirar para el tráfico de cocaína hacia ese país. Oma Rivera, como secretario del FONAC, ha brindado declaraciones, y dice que ojalá que el gobierno de Estados Unidos colaborara con la justicia hondureña. Escuchemos sus declaraciones. En realidad vamos a escuchar múltiples posturas, y lo importante ahí es tener estos elementos como referencia para que las autoridades nacionales, si aquí existe algún indicio racional de que alguien ha cometido un delito, pues que inicie las investigaciones del caso. Yo creo que lo más importante sería que así como nosotros contribuimos con los norteamericanos con mucha información que ellos hicieran lo mismo con nosotros, cosas que a veces no suceden. La información que tienen en sus manos, es decir, la DEA, el Departamento de Justicia, tiene muchísima información que sería de mucha utilidad para el Ministerio Público hondureño, para la policía, y lo importante es que exista reciprocidad. Así como ellos nos piden y nosotros les damos, así sería importante que ellos, sin que me dé solicitud alguna, simple, llanamente, en función de una válida reciprocidad, nos den a nosotros la información que pudiera servir para preparar requerimientos fiscales aquí en el país. Vamos ahora a escuchar las declaraciones de Tony García, él es parte de la directiva del Colegio de Abogados de Honduras, y también él fue funcionario de la ONU, conoce muy bien las relaciones internacionales y de la manera en cómo se desarrolla la justicia en los Estados Unidos. Él dice que este juicio, precisamente, tiene preocupados a muchos que son mencionados en estos casos de narcotráfico y que son políticos hondureños, altos funcionarios, que podrían también estar vinculados al narcotráfico. Un gran nerviosismo, porque mucha gente que ahorita está en Puerto de la Dirección Popular y en el gobierno van a ser mencionados, como lo fueron mencionados en el pasado, CC1, CC2, CC3, CC5, CC8, no sé cuántos CCs hay, hay un montón, que en este juicio muy probablemente saldrán a relucir, saldrán nuevas pruebas, saldrán fotografías, saldrán videos, regalitos, y obviamente que eso tiene a la dirigencia política, especialmente gobernante, nerviosos, muy nerviosos, muy preocupados con el agravante que es un año electoral y que tiene un impacto en la militancia que vota por ellos. Así que es un año fuerte para los sospechosos y será un año de mucha información que saldrá desde Nueva York, que muchos aprenderemos cosas que no sabíamos. Creo que va a salir de todo un poco, desde nuevos nombres hasta nuevas pruebas, nuevos regalos, nuevas fotografías, y eso tiene un impacto en el año electoral y en la sociedad hondureña, así que ojalá que, ya que aquí en Honduras no tenemos un sistema judicial donde la justicia en Honduras trabaja, por lo menos está en Estados Unidos, que bueno, ya que aquí las instituciones no están funcionando bien. Tenemos declaraciones a esta hora de la tarde de la designada presidencial, Olga Alvarado, ¿qué opina de esas audiencias que se desarrollan en los Estados Unidos? Ella ha dicho que debemos estar más pendientes de hacer algo por el país que de esos juicios que se desarrollan en el país del norte. Mira, el Partido Nacional nace en 1902 con un solo propósito, y es promover justicia social con libertad y democracia. Los verdaderos cachurecos, los cachurecos que somos de convicción y de corazón, promovemos esa esencia, justicia social con libertad y democracia. Mira, yo diría que no nos adelantemos a los hechos, realmente respetemos ese principio de presunción de inocencia, se trata realmente de estar luchando por Honduras, de estar luchando por sacar adelante nuestro país, en eso enfoquémonos, por promover esperanza, que se ha perdido tanto en el país, promovámosla. Vamos a leer ahora una serie de tweets que ha emitido el manatario Hernández, y esto en las últimas horas refiriéndose precisamente a narcotráfico, a la lucha contra el narcotráfico, y a no creer en señalamientos de criminales confesos, según él ha escrito. El primero de los seis tweets dice así, lo que sería noticia de verdad es si los reportajes sobre los cachiros y los demás dejaran de ignorar el hecho evidente, que muchos titulares se basan en testimonios falsos de narcos, cuyas mentiras son para vengarse, reducir sus penas y recibir otros beneficios. También dice el tweet número dos, las mentiras son obvias, los cachiros tenían un imperio de mil millones de dólares, su falso testimonio es que conmigo los narcos pudieron hacer tratos, entonces, ¿por qué decidieron 10 días después de mi elección abandonar su imperio para morir en una prisión extranjera? También dice el tweet número tres, a 10 días de mi elección en 2013, los cachiros se reúnen en Belice con DEA y fiscales de Estados Unidos, según New York Times, para ofrecer su rendición. Si conmigo los narcos pudieran comprar la impunidad, ¿qué es su falso testimonio? No se habrían rendido ni a los cachiros, ni a los demás, y adjunta esta publicación de New York Times. También el tweet número cuatro dice, sus acciones contradicen sus falsos testimonios, es obvio, la única razón por la que los cachiros se entregaron a los Estados Unidos, es porque sabían que John no haría tratos con narcos y asesinos, que si querían un trato tendrían que hablar con Estados Unidos y tenían razón. El tweet número cinco dice, los cachiros me vieron impulsar la policía de orden público, la depuración policial, la extradición y extinción de dominio de bienes. Sabían que con mi elección se acabó la fiesta para los narcos, necesitaban buscar un trato con Estados Unidos, pero sin sus falsos testimonios, los cachiros no tendrían nada que ofrecer. También el tweet número seis dice, mantendré alianza internacional en lucha antinarcotráfico hasta mi último día de presidente, el 27 de enero de 2022, pero si narcos con la llave mágica de mentiras ganan beneficios de los Estados Unidos por falsos testimonios, la alianza internacional colapsaría con Honduras, luego con varios países. Esto es lo que ha tuiteado el manatario Hernández en las últimas horas después de que Estados Unidos da noticias de nuevo con la apertura del juicio contra Giovanni Fuentes. Y mientras se desarrolla la apertura del juicio de Giovanni Fuentes en la corte del Distrito Sur de Nueva York y se avanza en la investigación sobre si será culpable o no de conspirar para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, vamos a escuchar las últimas declaraciones del presidente Juan Orlando Hernández con respecto al tema de narcotráfico. Incluso, si el próximo presidente quisiera poner fin al narcotráfico, existe un riesgo real de que la lucha contra el narcotráfico pueda colapsar silenciosamente. El factor insólito es que los narcos han encontrado lo que creen es la llave mágica, un instrumento tan maligno y poderoso que Dios lo colocó en los diez mandamientos porque requería su propia condición y advertencia. Éxodo 20.10 No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pero para las fuerzas del mal, como son los sicarios y los narcotraficantes, ni la palabra del Señor les impide apoderarse de la llave mágica porque con ella creen que pueden destruir a todos los que luchan contra ellos. Y no solucionar y derrotar a los operadores de justicia. Vamos ahora a ver declaraciones de Emily Palmer, periodista. Ella es muy activa en sus redes sociales, dando seguimiento a estos juicios en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y dice que el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez marca una diferencia en el manejo de la corrupción en nuestro país. Buenos días. En unos minutos, escucharemos las declaraciones de apertura de ambos lados. En el caso contra Giovanni Fuentes, un traficante de cocaína acusado de Honduras. Su caso ya ha dado lugar a varias acusaciones fuertes contra el propio presidente, Juan Orlando Hernández. Aunque el presidente Hernández ha estado implicado durante mucho tiempo en una conspiración de drogas por la que su hermano Tony Hernández ya fue condenando, las presentaciones en el caso contra Fuentes marcaron un cambio importante en la forma en que los fiscales están manejando el caso contra el presidente que no ha sido acusado y todavía se le conoce solo con la abreviatura CC4. Las presentaciones de febrero fueron la primera vez que los fiscales declararon públicamente que estaban investigando activamente al presidente, quien recibió fondos de campaña del propio El Chapo, según testimonio en el juicio de su hermano. En los archivos del caso, los fiscales citan al presidente Hernández diciendo que quería meter las drogas en las narices de los gringos al traer cocaína a los Estados Unidos. Eso es una cita. En Twitter, la cuenta oficial de Casa Presidencia respondió a las acusaciones diciendo que la versión que el presidente Hernández supuestamente aceptó de drogas de un Giovanni Daniel Fuentes Ramírez o dio protección o coordinación a narcotraficantes es 100% falso. Los fiscales han dicho que el gobierno hondureño apenas se ha mostrado dispuesto a ayudar en su investigación. Durante toda esta semana estaremos dando seguimiento a las audiencias que se desarrollan en los Estados Unidos alrededor del caso de Giovanni Fuentes Ramírez y los medios probatorios que se presenten según la justicia estadounidense derivados de las nubes de Giovanni Fuentes Ramírez y también de su hijo y sobre todo los señalamientos que puedan surgir contra posiblemente funcionarios hondureños en esa corte del Distrito Sur de Nueva York. Así que durante toda esta semana vamos a presentarles un amplio análisis de este caso del extraditado Giovanni Fuentes Ramírez en los Estados Unidos. Vamos a continuar y es con una pausa comercial pero antes les dejo con importantes consejos gracias a UNITEC. ¿Querés carreras acreditadas? Las tenemos. ¿Buscas a los mejores maestros? Aquí están. ¿Querés hacer cosas únicas como profesional? Matriculate hoy mismo en la Facultad de Ingeniería de UNITEC. Vamos a la pausa comercial. En breve continuamos con más. Muchas gracias compañeros en estudio principales televidentes a nivel nacional y mucha atención porque hoy en el inicio del juicio contra Giovanni Fuentes muchos nombres mencionados en torno antes del inicio de este juicio. Asimismo muchos documentos, fotografías pueden ser incluidas. Sin embargo, aquí en el país en el momento de que llega a haber una solicitud por parte de Estados Unidos en torno a este juicio, ¿qué podría presentarse en Honduras? Abogado Marcos Zelaya, me acompaña. Bueno, en primer lugar habría que esperar que se desarrolle el juicio en contra de este ciudadano hondureño que está siendo juzgado. Él goza de dos garantías universales, lo que es la presunción de inocencia y el debido proceso. El juez que está conociendo esta causa en primer lugar va a tener que determinar si estos elementos probatorios que usted refiere tienen grado de certeza o no y qué valor probatorio le va a dar en el proceso. En el caso de que él considere que cuentan con toda la credibilidad y se han obtenido de la forma correcta, lógicamente le va a dar un grado de certeza y un valor probatorio. Eso va a ser determinante en posibles solicitudes o en posibles aperturas de nuevas líneas de investigación o de fortalecer las que ya se encuentren abiertas allá en este caso que se está conociendo en el Distrito Sur del Estado de Nueva York para efectos de poder determinar si hay más involucrados en estos hechos que se están investigando por parte de la Fiscalía Especial que está conociendo este caso. Ahora, hay que tener algo bien claro. ¿En Estados Unidos el juicio tiende a durar bastante? ¿Es porque el proceso de investigación es exhaustivo? Lo que pasa es que según la estadística que se maneja y la información que hemos obtenido y hemos leído a través de libros y de páginas oficiales de Estados Unidos la efectividad de los casos que son llevados a juicio es de nueve de diez casos. O sea que de diez casos que son presentados por las Fiscalías Especiales nueve casos son ganados. O sea que tiene un grado de certeza casi de un 100%. Y en ese caso, como usted muy bien apunto, una vez que son judicializadas las causas déjeme decirle que hoy ya prácticamente cuentan con todo el acervo probatorio para que juez o el jurado en este caso porque se manejan de diferentes formas. Allá hay una audiencia preliminar en donde el fiscal tiene que acreditar de que hay causas probables para poder llevar a juicio a esta persona a cualquier ciudadano y en el caso de que él se niegue o solicite que se va a mantener como persona inocente, pues se le hace un juicio, se le nombra un jurado y lógicamente... ¡Gracias! 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 Y es que Nicaragua recibe 200.000 vacunas contra el COVID-19 donadas por India Nicaragua recibió este domingo 200.000 vacunas contra el COVID-19 específicamente una producida por la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de la India y que beneficiará a 100.000 nicaragüenses El lote de vacunas que permitirá dar continuidad al Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que se desarrolla en Nicaragua fue recibido por Marta Reyes y Carlos Sanz, ministra y secretario general del Ministerio de Salud. La ministra de Salud destacó que esas vacunas serán aplicadas a la población más vulnerable en Nicaragua y permitirán fortalecer el plan de respuesta a la transmisión de la COVID-19. Añadió que desde el 2 de marzo pasado están vacunando personas con enfermedades genales, cardiópatas, cáncer y posteriormente se continuará con el resto de las personas que presentan enfermedades crónicas de base como hipertensión, diabéticos, de acuerdo a la edad. Asimismo, detalló que se seguirá con el personal de salud de primera línea, que están de cara a la atención y personal de otras instituciones que también están de cara a la atención. Las vacunas de India fueron elaboradas por el laboratorio AstraZeneca y se suman a las 135.000 dosis de la misma firma, que llegarán próximamente a Nicaragua gracias al mecanismo COVAX, que garantiza el acceso de medicamentos a países pobres de acuerdo con las autoridades nicaragüenses. Estas 335.000 dosis, más una cantidad no específica de la vacuna Sputnik V, donadas por Rusia, que ya se encuentra en el país, servirán para que las autoridades locales programen la campaña de vacunación. La Organización Mundial de la Salud y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos han mostrado su preocupación por Nicaragua, donde las autoridades no imponen restricciones para evitar la expansión de la COVID-19, toman pocas medidas de prevención social y fomentan actividades de aglomeración. Bueno, y siguiendo con la información internacional, marcha por el Día Internacional de la Mujer termina en destrozos, esto en el país centroamericano Guatemala. Casi un millar de mujeres y hombres marcharon en la capital guatemalteca para pedir justicia y fin a la violencia de género en la víspera del Día Internacional de la Mujer, pero la actividad terminó con destrozos. La manifestación fue convocada por organizaciones humanitarias y de mujeres ante un repunte de los femicidios en el país. La protesta se realizó en el Centro Histórico de Ciudad de Guatemala y concluyó con la quema de figuras de papel del presidente Alejandro Yamatey frente al antiguo Palacio de Gobierno pintadas en edificios y casas. También se reportaron roturas de vidrios de una estación de transporte público de la municipalidad. Los manifestantes portaban carteles y cantaban consignas para pedir justicia por la ola de desapariciones y asesinatos de niñas y mujeres. En ese popular parque está la llamada Plaza de las Niñas, donde está instalado un altar por la muerte de 41 niñas y adolescentes en el año 2017, en un refugio estatal para menores. La tragedia conmocionó al país y coincidió con la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El Ministerio de Gobernación Interior rechazó las actitudes provocativas de violencia, daño al patrimonio y propiedad privada realizadas por un grupo de mujeres que vandalizó una marcha. En lo que va de este año, más de 100 niñas, adolescentes y mujeres han sido asesinadas en este país centroamericano, según datos del Estatal Instituto de Ciencias Forenses. Diariamente se activan cuatro alertas por desaparición de mujeres, de acuerdo con el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público. Bueno, y en este momento ya pasamos a saber lo que acontece en el mundo deportivo. Nuestro compañero Jorge Fernández de Diez ya se encuentra listo con nosotros aquí en Centro de Noticias GoTV. Buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, Evelyn Sosa. Qué gusto saludarte a esta hora en el Centro de Noticias de GoTV. Siempre es un placer poder informarles también de lo que está sucediendo en el mundo deportivo a nivel nacional e internacional. Y bueno, en arranque de semana, luego de un fin de semana bastante cargada de actividad en todas las ligas importantes y, lógicamente, la que más nos interesa, nuestra Liga Nacional, que tuvo actividad con su fecha número 6 entre el sábado y domingo. Les estaremos repasando los resultados, cómo están las tablas de posiciones, también noticias importantes sobre la selección nacional preolímpica, la que estará participando a partir del 18 de marzo próximo en el preolímpico que se disputará en Guadalajara. Esto clasificatorio al torneo de fútbol masculino en las Olimpiadas de Tokio 2021, que serán a mitad de este año. Pero bien, arrancamos con los resultados de la Liga Nacional a fecha 6, ¿qué nos dejó en cuanto a resultados en los cinco partidos del fin de semana? Bueno, acá el 0x0 entre Real de Minas y Real Sociedad. Esto en Danlí, en un partido que era prácticamente una final por el no descenso. Se han repartido puntos, no se hicieron daño y el equipo minero en su casa, en Danlí, no pudo ante la Real Sociedad. El Maratón tampoco pudo ganar su partido, se le escapó. El Honduras Progreso lo empató sobre el final, quedaron uno por uno. Un contundente Motagua recibió a la UPN en el Estadio Nacional y lo derrotó tres goles por uno en otro partido bastante bueno del equipo de Diego Vázquez, que siguió suspendido fuera del área técnica, pero que ya regresa para este jornada siete de media semana, que estaremos importándole próximamente, lógicamente, lo que se viene a continuación en la Liga Nacional. El Platense y El Vida protagonizaron un gran partido en Puerto Cortés. Los dos equipos puenteños empataron dos por dos. Dos por dos, un lindo partido de ida y vuelta, cuatro goles y cerró la fecha. Número seis, el clásico entre Olimpia y Real España. Anoche se desarrolló este partido en el Nacional de Tegucigalpa, arrancó a las ocho. El Olimpia ganó uno por cero con un gol de Michael Chirino, partido polémico también por algunas acciones en las que, bueno, el Real España sigue reclamando de que fue afectado por el trabajo arbitral. Luego de esta fecha número seis, ¿cómo han quedado, o cómo han quedado más bien las tablas de posiciones de ambos grupos, tanto de la zona centro como de la zona norte? La vemos a continuación. En el norte, el Platense es el líder por ahora con ocho puntos. El Real España tiene siete. Ambos equipos tienen cinco juegos. El juego que está pendiente, de hecho, es entre ellos, lógicamente. Así que ese partido podría definir mucho. El Honduras Progreso tiene seis en el tercer puesto. Vida tiene cinco y Maratón, una pobre campaña. Luego de seis fechas, apenas ha sumado cinco puntos tras un gane y tres empates. Ha caído en dos ocasiones. En la zona centro, ayer el Olimpia que jugaba con presión porque ya conocía el resultado del Motagua, que le había ganado a la UPN, pues sorteó muy bien en el Clásico. Lo ganó uno por cero y se mantiene líder con 16 puntos. El Motagua tiene 15. La UPN es tercera con seis. Real Sociedad tiene cuatro. Y el Real de Minas, el peor equipo del campeonato, solo suma dos unidades. Así estuvo la actividad deportiva en cuanto a la Liga Nacional. Se refiere resultados, tablas de posiciones. Importante irse ubicando cómo se está desarrollando todo lo que vivimos por nada jornado en el torneo de la Liga Nacional. Noticias de la Selección Nacional, el Sub-23, les comentaba en el arranque del segmento. Vemos a continuación en pantalla la lista ya oficial. Tenemos lista oficial, ahí usted la puede apreciar, de los convocados que estarán en el Preolímpico de Guadalajara. Esto rumbo a las Olimpiadas de Tokio 2021. Los porteros convocados, Alex Wittin del Olimpia, Enrique Facucet de la Universidad de Kentucky, Michael Pereyó del Real España. Los defensas citados son Christopher Meléndez del Motagua, José García del Olimpia, Denil Maldonado del Everton de Chile, Wesley Decaz del Motagua y Carlos Meléndez del Vida. Por parte de los volantes, Fabián Coito, que ha hecho la convocatoria, pero el Preolímpico lo va a dirigir el profesor Miguel Falero, al menos en los primeros partidos. Luego se incorporará Coito, porque tiene compromisos con la selección mayor. Kervin Arriaga del Maratón, Joseph Rosales del CAI de Panamá, Jonathan Núñez del Motagua, Carlos Argueta del Vida, Alejandro Reyes del Real España, José Pinto del Olimpia, Edwin Rodríguez del Olimpia, y los delanteros que completan la lista de convocados ya para este Preolímpico del 18 al 30 de marzo, que se va a disputar en Guadalajara, son los siguientes. Darickson Vuelto del Real España, Juan Carlos Obregón del Río Grande en Estados Unidos, Douglas Martínez del Real Soleil de la MLS también de los Estados Unidos, Luis Palma del Vida y Rigoberto Rivas del Rellino. Ahí está la lista de convocados de la selección nacional que disputará este Preolímpico en la ciudad de Guadalajara, ya en suelo mexicano. Entre el 18 y el 30 se va a disputar este torneo que clasificará a dos selecciones a las Olimpiadas de Tokio. Recordemos que Honduras viene de clasificar de manera consecutiva a las Olimpiadas de Beijing en el 2008, estuvo en las Olimpiadas de Londres en el 2012 y también estuvo en las Olimpiadas de Río 2016, donde firmó su mejor actuación, quedando en el cuarto lugar y muy cerca de ganar medalla en aquellas históricas Olimpiadas en Río, allá en Brasil. Muy bien, para cerrar a esta hora esta imagen del nuevo presidente del Barcelona que se eligió este domingo, que ya hoy ha tomado nuevamente las riendas del equipo catalán, digo nuevamente porque ya en su momento Joan Laporta fue presidente del Barça en la época dorada, cuando ganaron en una temporada seis títulos consecutivos con Pep Guardiola. Bueno, este hombre tiene la misión nuevamente de enderezar el barco del Barcelona a nivel deportivo y financiero porque está en crisis, sobre todo en la financiera, y nada más y nada menos también tiene el reto de convencer a Lionel Messi que al final de esta temporada no se vaya del Barça. Así está, toda la actividad deportiva, Liga Nacional, Selección Nacional, también a nivel internacional, mañana hay Liga de Campeones, le estaremos informando también la agenda en el estelar, por supuesto, en nuestro segmento de noticias deportivas a esa hora, así que por ahora, esto es lo que le tenemos en cuanto a deportes a nivel nacional e internacional, Evelyn Sosa, compañeros, en los estudios principales del Centro de Noticias de GOTV. Muchas gracias Jorge Fermal, invitaciones para todos ustedes que nos están viendo en este momento aquí en Centro de Noticias GOTV, que sintonicen 10 a punto de las 9 de la noche y usted está al tanto de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Seguimos con más información y es que en este momento nos trasladamos con nuestro compañero Roberto Molina hacia un punto de la capital donde se encuentra con miembros de Visitación Padilla, ya que grupos feministas en este Día Internacional de la Mujer realizan exigencia al Ministerio Público. Durante una marcha, grupos feministas pisotean imágenes de miembros del Gabinete de Gobierno. Buenas tardes Roberto. Hace sin efecto, gracias compañeros, en estudios ubicados en el Ministerio Público. Hoy los grupos feministas y comunidades, diferentes comunidades están haciendo una fuerte protesta frente al Ministerio Público. Me acompaña Merlin Aguirre. Merlin, ¿cuál es la exigencia que están haciendo este día? Hoy estamos demandando respeto a la vida de las mujeres, sobre todo en el caso de violencia contra las mujeres y de femicidio. Hoy es un día de resistencia y de lucha. Han expuesto varias exigencias que están haciendo tanto al Ministerio Público como al Congreso Nacional. La aprobación de la ley de casa refugio. Justicia, justicia, justicia. La aprobación de la ley de casa refugio. Estamos demandando también que se nombren los fiscales del caso para que pueda haber investigación en los casos de muerte violenta de mujeres. Ahora, en este momento están también denunciando diferentes miembros de este gobierno que ustedes dicen han violentado los derechos de las mujeres. Mire, estos son miembros del Consejo de Seguridad que deberían ahora estar definiendo estrategias que incluyan las mujeres para la protección de su vida. Y no lo han hecho. Entonces son cómplices por negligencia. No solo el grupo feminista, hay diferentes comunidades reunidas hoy acá. Aquí estamos mujeres que demandamos nuestros derechos. Ahora, ¿cuáles son las acciones que estarán tomando ustedes? Porque ya lleva bastante tiempo donde ustedes han puesto muchas denuncias, muchas exigencias y al parecer las autoridades no dan pronta respuesta a esto. Seguir alzando la voz. No nos vamos a cansar. Seguir alzando la voz. Seguir alzando la voz. Bien. Muchísimas gracias, Merlin y Uri. Bueno, ustedes pueden apreciar en este momento las acciones que están realizando frente a las instalaciones del Ministerio Público. Ya ha llegado un convoy de policías para resguardar esta zona o las instalaciones. Están, como ustedes apreciando, pisoteando, como dicen ellos, que también pisotean sus derechos humanos. Vamos a seguir escuchando ahora el presidente de la Corte Suprema de Justicia, la fotografía de Rolando Argueta. También vemos que está la del doctor Mauricio Oliva, presidente del Congreso Nacional y, entre otros, cartelones. También el delacado mandatario Juan Orlando Hernández. Compañeros, esta es la información desde el Ministerio Público, un acto bastante simbólico que están haciendo estos grupos feministas. Haznos, López, en cámaras. A esta hora retornamos a Centro Noticias Goteve. Muchas gracias a nuestro compañero Roberto Molina y esto es lo que ha sucedido aquí en el país, donde las mujeres conmemoran el Día Internacional de la Mujer. Seguimos con más y en ese momento nos trasladamos hasta la zona norte con nuestro compañero Román Paz, ya que feministas realizan plantón en el Parque Central de San Pedro Sula, esto también en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, Román. Gracias, en estudio principal. Y es que me encuentro en el Parque Central de San Pedro Sula, donde se realiza lo que es este plantón por parte de grupos feministas. Y es que sin duda, Carolina, ¿qué es lo que están haciendo ustedes en estos momentos? Bueno, hoy se conmemora a nivel internacional el Día Internacional de la Mujer. Y estamos aquí articuladas a esa lucha feminista mundial para exigir un mundo sin violencia contra las mujeres, pero para exigir un país sin violencia contra las mujeres. Un país donde las mujeres no sigamos siendo asesinadas, donde las niñas no sean obligadas a ser madres, un país donde las defensoras no sean criminalizadas, un país donde no haya militares y policías que nos agredan, un país donde no haya un Estado que roba, que se lleva todo y que realmente no protege la vida. ¿Hemos visto tantos hechos violentos contra las mujeres en Honduras en estos últimos meses, Carolina? Sí, realmente el 2020 y el 21 así es terrible los niveles de violencia, violencia dolorosa, indignante, ¿verdad? Vamos a ver cómo mujeres jóvenes están siendo heredidas por mismos funcionarios pagados por nosotros. Precisamente hoy también estamos exigiendo libertad para dos compañeras de Ofrane que se encuentran criminalizadas. Y seguimos exigiendo justicia en este marzo por Berta, recordándola, recordando a Margarita. Y aquí solo la responsabilidad es de un Estado feminicida, porque a pesar de que muchas veces son parejas, exparejas, los niveles de impunidad de este Estado realmente siguen dando un mensaje para que los hombres sigan violentándonos. Muchísimas gracias, Carolina Sierra. Y ahora vamos a seguir consultando con otras féminas que se encuentran en este lugar, porque recordemos, aquí en esta imagen estamos viendo que hay varias zapatillas, varios tacones, que estos simulan los nombres de las féminas que han sido asesinadas. Aquí quiero preguntarle, ¿qué significa esto? Eso significa la muerte de cantidad de mujeres que a diario mueren. En este país, en cada 24 horas se están asesinando entre 3 y 4 mujeres. Y esos zapatos significan todas las mujeres que han muerto en este Estado feminicida, que no respetan ni valoran la vida de las mujeres. No es un día para celebrar el hecho de decir Día Internacional de la Mujer, sino que para exigir los derechos. Exactamente. El 8 de marzo nos recuerda a esas mujeres valientes en Nueva York, que fueron quemadas vivas por defender y por dar los derechos que hasta ahora tenemos. Nada de lo que se nos ha dado ha sido regalado. Está marcado con sangre, con violencia del Estado, ¿verdad? Esas mujeres nos dieron la oportunidad de decir que necesitábamos 8 horas de trabajo, que éramos madres, que paríamos, que necesitábamos descanso para la maternidad, pero no fue un regalo. Las asesinaron y se siguen asesinando las mujeres a diario por reclamar sus derechos. ¿Cuál es su nombre? Marta Sandoval. Marta, Noemí, también quiero consultarle a usted, en este día, ¿qué le exigen directamente las autoridades a ustedes? Bueno, que se responsabilicen de lo que está pasando en el país en cuanto a las violencias contra las mujeres, porque el Estado es responsable directo, que cumplan los tratados y convenios internacionales y que generen condiciones para que más mujeres no sigan siendo asesinadas, para que más mujeres no sigan siendo violadas, desaparecidas. Muchísimas gracias, Noemí. Bueno, estas son las exigencias que tienen el grupo de feministas aquí en lo que es el Parque Central de San Pedro Sur, donde ya podemos apreciar zapatillas, tacones y todo lo que han puesto con el nombre de cada una de las fémicas que han sido asesinadas. También están haciendo una especie de ritual, le llaman, o le podríamos conocer a esto que ellas hacen, siempre exigiendo, pues, a las autoridades que puedan resolver la situación de los últimos feminicidios que han ocurrido en Honduras. Puede ser mi informe a esta hora del día, desde el Parque Central de San Pedro Sur, le retorno a estudios principales. Bueno, muchas gracias a nuestro compañero Román Paz. Estas son las protestas que se realizan en el país debido al Día Internacional de la Mujer. Seguimos con más y por otra parte, Migdonia Yestes, quien es parte del Observatorio de la Violencia, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde comenta que más de 640 mil mujeres han sido víctimas de la violencia en el país. Las mujeres han vivido en una lucha permanente por el respeto y la dignidad de los derechos humanos. La lucha de las mujeres por el acceso al trabajo, la eliminación de la explotación, porque no existían leyes que las protegieran. La demanda ha servido para evidenciar y exigir derechos sobre temas que afectan no solo a las mujeres, sino que a la humanidad, como las guerras mundiales, las dictaduras, la eliminación de la pobreza, los derechos sexuales y reproductivos y la erradicación de la violencia. Más que un día para celebrar, es un día de invitación a reflexionar y fomentar la dignidad y los derechos humanos de todas las mujeres y las niñas. Sin duda, ¿la violencia y la criminalidad afecta a las mujeres? En los últimos 16 años, el Observatorio de la Violencia ha evidenciado que se han presentado o han sido víctimas 64 mil 427 mujeres. Y no solo de homicidio o asesinato, sino que de femicidio, que es ese odio y desprecio por el hecho de ser mujer que una pareja le está quitando la vida. En estos primeros dos meses de este año, entre enero y febrero, han ocurrido 53 muertes violentas y femicidios de mujeres. En relación al rango de edad, es decir, de 0 a 30 años, ocurren el 41.5%, es decir, son mujeres jóvenes en plena vida, en plena edad reproductiva, estudian, trabajan, es decir, tienen toda una vida por delante y ahí es donde se les está quitando. A cada 26 horas es víctima una mujer y el instrumento más utilizado es el arma de fuego con el 52.8%. Los municipios donde más ocurre este femicidio, es decir, municipios femicidas, son en primer lugar el municipio del Distrito Central, seguido de Choloma, Olanchito, San Pedro Sula e Isiguatepeque. Esos son los cinco municipios donde más ocurren. Lo grave es que en su mayoría quedan sin investigación y en la impunidad. Hoy, que es el Día Internacional de la Mujer, sobre todo la mujer trabajadora, es un llamado para que reivindiquemos el derecho a esas mujeres, especialmente al trabajo y a una vida libre de violencia. Bueno, y con eso nos vamos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más aquí en Centro de Noticias GoTV. Nicaragua recibió este domingo 200.000 vacunas contra el COVID-19 específicamente, una producida por la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de la India y que beneficiará a 100.000 nicaragüenses. El lote de vacunas que permitirá dar continuidad al Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que se desarrolla en Nicaragua fue recibido por Marta Reyes y Carlos Sanz, ministra y secretario general del Ministerio de Salud. La ministra de Salud destacó que esas vacunas serán aplicadas a la población más vulnerable de Nicaragua y permitirán fortalecer el plan de respuesta a la transmisión de la COVID-19. Añadió que desde el 2 de marzo pasado están vacunando personas con enfermedades renales, cardiópatas, cáncer y posteriormente se continuará con el resto de las personas que presentan enfermedades crónicas de base como hipertensión, diabéticos, de acuerdo a la edad. Asimismo, detalló que se seguirá con el personal de salud de primera línea, que están de cara a la atención y personal de otras instituciones que también están de cara a la atención. Las vacunas de India fueron elaboradas por el laboratorio AstraZeneca y se suman a las 135.000 dosis de la misma firma, que llegarán próximamente a Nicaragua gracias al mecanismo COVAX, que garantiza el acceso de medicamentos a países pobres de acuerdo con las autoridades nicaragüenses. Estas 335.000 dosis, más una cantidad no específica de la vacuna Sputnik V, donadas por Rusia, que ya se encuentra en el país, servirán para que las autoridades locales programen la campaña de vacunación. La Organización Mundial de la Salud y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos han mostrado su preocupación por Nicaragua, donde las autoridades no imponen restricciones para evitar la expansión de la COVID-19, toman pocas medidas de prevención social y fomentan actividades de aglomeración. Nicaragua recibió este domingo 200.000 vacunas contra el COVID-19 específicamente, una producida por la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de la India y que beneficiará a 100.000 nicaragüenses. El lote de vacunas que permitirá dar continuidad al Programa Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que se desarrolla en Nicaragua fue recibido por Marta Reyes y Carlos Sanz, ministra y secretario general del Ministerio de Salud. La ministra de Salud destacó que estas vacunas serán aplicadas a la población más vulnerable de Nicaragua y permitirán fortalecer el plan de respuesta a la transmisión de la COVID-19. Añadió que desde el 2 de marzo pasado están vacunando personas con enfermedades renales, cardiópatas, cáncer y posteriormente se condenan a la COVID-19. Estamos de vuelta aquí en Centro de Noticias GOTV y seguimos con más información y es que el gobierno de Honduras concreta compra de cuatro 2.2 millones de vacunas contra el COVID-19. El gobierno de Honduras ha concretado la compra de 4.2 millones de vacunas Sputnik V con el gobierno ruso para inmunizar a 2.1 millones de hondureños elegibles para recibirlas. Se espera que las dosis lleguen al país antes de que finalice el mes de marzo. Luego de presentar las cartas credenciales ante el presidente Juan Orlando Hernández, el embajador de Rusia concurrente para Honduras confirmó que ya hay contrato para traer 4.2 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-X. La Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia del coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua, que reconoció y aprobó nuestra vacuna Sputnik V. Además, el diplomático ruso motivó al gobierno hondureño a seguir trabajando para disminuir las pérdidas por esta enfermedad del COVID-19. Quisiera desear al gobierno de la República de Honduras hacer todo lo posible, que haga todo lo posible para disminuir las pérdidas por esta pandemia. Y lógico que les deseo a todos ustedes muy buena salud siberiana. Por su parte, el ministro de Finanzas, Marco Miguense, ratifica que el contrato con el Fondo Ruso Inversiones por 4.2 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Logré hablar con el director del Fondo Ruso Inversión con quien hemos venido platicando. Y nos ha confirmado que el contrato que el embajador indicó, que estará en Honduras en las próximas horas, cierra una negociación en la que podremos adquirir 4.2 millones de dosis de vacunas. Con esto estaríamos llegando a una cantidad de 2 millones de mil personas que van a ser vacunadas con una capacidad de efectividad del 92%. Bueno, y por otra parte, la epidemióloga Miriam Aguilera agradece y apoya a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras por gestionar más vacunas contra el COVID-19. Me parece excelente, es una buena medida. Es más, nosotros lo hicimos en la solicitud la semana pasada, que si los colegios profesionales del área de la salud y todos los grupos organizados del área de la salud lo podían hacer, y nosotros incluso ver cómo también pagábamos nuestra propia vacuna, porque nosotros estamos en un gran riesgo en estos momentos, y no hay que escatimar esfuerzos para tener esta vacuna. Hay que buscar todos los medios posibles, y nosotros más bien, esa noticia nos alegra de que la universidad esté haciendo esta gestión, porque sí, es importantísimo que la vacuna entre al país. Nosotros vemos que ya nuestros vecinos, todo el personal de Centroamérica, todo el personal de salud, ya ha sido vacunada hasta en su segunda dosis, y nosotros aún sin recibir una dosis. Entonces, es importante la gestión y todo lo que puedan lograr. Esperamos que sea afirmativo, que tenga una respuesta en la universidad, y que puedan adquirir estas vacunas, y que sean vacunas, me imagino, si es la universidad, tiene asesores, tiene expertos, ¿verdad?, de la Escuela de Microbiología en la universidad, y que van a colaborar con el tema de las vacunas, y me imagino van a coger una buena vacuna. Y esto sería excelente, y que no solamente se quede, que sea a nivel de país, ¿no?, que se pueda beneficiar tanto parte privada como pública, que todos pudiéramos tener acceso cuanto antes a esta vacuna. Recuerde, hoy murió un médico que fue ministro de salud, murió la semana pasada una colega microbióloga, una enfermera. O sea, si hubieran tenido la vacuna, no hubieran fallecido. Entonces, todos los que estamos expuestos en este momento, estamos preocupados, ¿verdad?, con incertidumbre, porque no estamos protegidos contra esta terrible enfermedad. Bueno, y a esta hora de la tarde saludamos a todas las personas que están conectados con nosotros, y que sintonizan Centro de Noticias Gote. Hacemos una breve pausa comercial, ya regresamos. El gobierno de Honduras ha concretado la compra de 4.2 millones de vacunas Sputnik V, con el gobierno ruso para inmunizar a 2.1 millones de hondureños elegibles para recibirlas. Se espera que las dosis lleguen al país antes de que finalice el mes de marzo. Luego de presentar las cartas credenciales ante el presidente Juan Orlando Hernández, el embajador de Rusia concurrente para Honduras, confirmó que ya hay contrato para traer 4.2 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-X.25. Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia de coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua, que reconoció y aprobó nuestra vacuna, Sputnik V. Además, el diplomático ruso motivó al gobierno hondureño a seguir trabajando para disminuir las pérdidas por esta enfermedad del COVID-19. Quisiera desear al gobierno de la República de Honduras hacer todo lo posible, que haga todo lo posible para disminuir las pérdidas por esta pandemia. Y lógico que les deseo a todos ustedes muy buena salud siberiana. Por su parte, el ministro de Finanzas, Marco Midense, ratifica que el contrato con el Fondo Ruso Inversiones por 4.2 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Logré hablar con el Fondo Ruso Inversiones por 4.2 millones de dosis de vacunas Sputnik V. Los jóvenes, durante las elecciones, dan mucho que desean en Honduras. Escuchemos. ...y candidatas a cargos de elección popular en los tres niveles de elección, presidencial, municipal y departamental. El primer precandidato que se sumó fue Luis Zelaya, pero hoy tenemos al Movimiento Nueva Corriente, liderado por Carlos Eduardo Reina, y lo acompañan su precandidata diputada, la doctora Yulisa Villanueva, y Juan Carlos Galvez de Danlí, el paraíso. Entonces, pueden ver que hemos llegado, no solo a nivel presidencial, que es importante, pero a nivel municipal y departamental. Hasta ahora hay 31 precandidatos que se han sumado. La meta es tener por lo menos 50 para las elecciones primarias y hacerlo de forma más exponencial para las elecciones generales. ¿Buscas transparentar los comicios? Es una misión bastante amplia de los jóvenes hoy en día. Sí, muy difícil, porque lo que se busca es que ellos publiquen una declaración patrimonial, declaración de conflicto de intereses y declaración fiscal. Y obviamente eso implica una voluntariedad de poder hacerte conocimiento público esa información. Creo que por eso también ha sido un poco difícil llegar a ciertos candidatos, pero la experiencia de las elecciones primarias nos queda de elección para poder hacerlo masivamente en las elecciones generales. Y es que solamente hoy llegó Carlos Eduardo Reina, aspirante presidencial de Libre, a presentar toda su documentación financiera y de su patrimonio económico para poder dar transparencia a su persona en cuanto a los comicios electorales. También había llegado anteriormente Luis Zelaya y serían solamente esos dos aspirantes presidenciales los que presentaron esta información a la ASJ y a la iniciativa 3D3. Precisamente, Carlos Eduardo Reina invitó a Xiomara Castro y a los demás precandidatos presidenciales a que cumplan con esa iniciativa de rendición de cuentas. Y creo que no debería ser voluntario, creo que debería ser obligatorio que todo aquel que aspira a ser presidente, a ser diputado o alcalde presente sus cuentas claras, presente su patrimonio, presente su actualización con los pagos de los impuestos y además presente su declaración jurada. Quien no tiene vínculos con empresas mercantiles que estén con negocios con el Estado. Yo lo presente todo. La transparencia es fundamental. Yo no puedo hablar de transparencia, no puedo hablar de código de ética, no puedo hablar de moralidad si no estoy dispuesto a sostener lo que digo con hechos. Y la nueva corriente aquí está hoy, haciéndolo. ¿Por qué? Porque creemos en la transparencia. Honduras necesita una revolución de la transparencia. Vivimos bajo leyes de secretos en el gobierno más corrupto de la historia, con narcotráfico coludido con el Estado. Lo menos que podemos hacer para empezar es limpiarnos nosotros ante el pueblo hondureño mostrando nuestra transparencia. ¿Todos los candidatos deberían hacer eso? Todos. Solo dos candidatos presidenciales lo hemos hecho. Luis Elaya y yo. Saludos y felicito a Luis por eso. Y este es tu servidor. Ojalá lo hagan todos. Xiomara tiene que hacerlo. Wilfredo tiene que hacerlo. Bueno, y a esta hora de la tarde conectamos nuevamente con nuestro compañero Roberto Molina, que ya se encuentra con Lester Ramírez, quien es abogado de la Asociación para una Sociedad Más Justa, donde se comenta que los cierres de campaña dejaron más cancioncitas populares que propuestas reales. Adelante, Roberto. Gracias, compañeros. En estudio inicia el silencio electoral de cara a las elecciones primarias e internas. ¿Qué ha dejado? ¿Qué propuestas dejaron los precandidatos que estaban buscando un cargo de elección popular? Me acompaña el abogado Lester Ramírez. Abogado, ¿qué dejaron estos precandidatos, estas campañas? ¿Hubo política correcta? Realmente, ¿cuál es el sabor de boca que deja? Muy buenas. Bueno, yo creo que lo que han dejado todavía está por esperar. Creo que las propuestas van a venir en el proceso general. Lo que ha habido en este momento son campañas a lo interno de los partidos políticos. Es decir, quien está más interesado es el electorado, se puede decir, el voto duro que va a ir a las primarias. Creo que para la gran parte de la población todavía estamos a la espera de esas propuestas. Y lo que sí se ha visto, obviamente, es campañas en algunas situaciones donde hay escasez de financiamiento, pero en otras se ve la desigualdad en el acceso a financiamiento. Y eso nos dice realmente por dónde van a ir también el proselitismo político en las generales. Lo importante aquí es que en las generales sí va a haber mucha compra de votos. Eso en las conversaciones que he tenido con diferentes políticos en estos momentos es lo que me han dicho. Cuando yo les pregunto qué es lo que la gente le está pidiendo cuando van al barrio, comida y elementos de bioseguridad. Entonces, eso se va a trasladar al proceso general y realmente no va a ser una competencia de propuestas como quisiéramos tener, sino va a ser una competencia de quién compra más votos. Ahora, Leste, también está el tema de cómo se está haciendo política en Honduras. Se ha criticado mucho estas cancioncitas que utilizan la gente. Al parecer no llegan con una propuesta real, que la gente venga a tocar el tema de desempleo, o el tema de la crisis económica, sino siempre con estas políticas de hacer publicidad de este tipo que se conoce en Honduras. Bueno, es que ese es el marketing político, ¿no? Es decir, usualmente los políticos que tienen ya carrera conocen muy bien qué tienen que ofrecer y qué no ofrecer. Y muchas veces estos políticos lo que ofrecen son estos jingles, son canciones de reggaetón, música, pop, porque eso, el votante, ¿no? Eso es lo que se recuerda el día de las elecciones y eso es lo que ellos necesitan tomar en cuenta. Por ejemplo, usted ha visto que ahora los doctores, que hay muchos doctores que se han lanzado al ruedo político, entran con sus gabachas, ¿no? Con sus estetoscopios, ¿no? Porque eso es el punto que lo identifica. Es como, están vendiendo un producto, ¿no? Y el producto es el que la población o el votante en ese momento quiere que se recuerde, ¿no? Que quisiéramos que fuera mejor, sin duda alguna. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría que en las generales se dieran espacios de debates públicos, debates entre candidatos presidenciales, debates entre candidatos de alcaldía. Yo creo que eso es algo que deberíamos impulsar y esa es parte de esa construcción democrática, ¿no? Esos son los grandes retos que tiene Honduras a nivel de democracia, ¿no? No solamente se trata de la cancioncilla, sino también de las propuestas. Pero si nosotros no exigimos propuestas, no las van a dar también. Gracias, abogado Lester Ramírez de la ASJ. Sobre este inicio de este silencio electoral, ya los precandidatos han dicho en sus cierres lo que esperan en estos próximos comicios internos y primarios. Compañeros, a esta hora retornamos. Jogando López, sin cámaras, al Centro de Noticias, GoTV. Vamos ahora a escuchar declaraciones de Anderson Flores. Él es representante del sindicato de la Máxima Casa de Estudios y dice que más de 8 mil empleados de la UNAS serían excluidos de no extendersele su contrato, es decir, quedarían en el total desempleo. Bueno, nosotros la próxima semana estaríamos convocando a reunión de Junta de Directiva Central ampliada con los presidentes de las distintas seccionales con el fin de llevar ya un tema a profundidad y el cual es lo que es la construcción de un anteproyecto del decimoséctimo contrato colectivo que estaríamos nosotros ya este año presentando a las autoridades militarias y llevarlo a la negociación. Puntos como lo que es la bioseguridad, ¿verdad? En condiciones de temas de higiene y seguridad y temas del teletrabajo, así como cláusulas sociales y lo que es el procedimiento laboral son las nuevas tentativas que estaría llevando este contrato colectivo. Nosotros hoy por hoy nos encontramos en un tema de crisis, una crisis sanitaria, pero sin embargo conscientes, ¿verdad? que tenemos una responsabilidad con los trabajadores y estaríamos nosotros haciendo esta nueva lucha. Bueno, nosotros garantizamos la estabilidad laboral si la universidad violenta los contratos colectivos de los trabajadores estos pues tienen las instancias de la demanda que es lo que les está pasando actualmente. Hoy por hoy lo que nosotros estamos solicitando es que se reconozca un nuevo contrato colectivo que venga a beneficiar y a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores universitarios. Estaría beneficiando más de 8 mil trabajadores a nivel nacional. De esta forma nos despedimos desde el Centro de Noticias, GoTV, Emisión Meridiano, El Valor de la Verdad. Les invitamos a las 5 de la tarde a estar pendientes de nuestra entrevista al grano, en este caso con Héctor Silva Ávalos, periodista investigativo del portal internacional Inside Prime, una entrevista de primer nivel con este periodista que ha colaborado incluso con The New York Times en Estados Unidos y con otros medios de poderosa influencia en el mundo. Así que le invitamos a las 5 de la tarde a estar pendientes del grano. Y también no olviden ustedes cuidarse del COVID-19 en la antesala de las elecciones. Usted tiene que prepararse con todas las medidas de bioseguridad. También si sus hijos están yendo a clases presenciales o por lo menos asignación de tareas, debe de cuidarlos de este mortal virus. Nos despedimos. Buenas tardes también, Evelisto. Muchas gracias por su fiel sintonía con Centro de Noticias GoTV. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Emisión Eselar para más información. Que tengan una linda tarde. ¡Suscríbete al canal!